¡Hola, hola! ¡Tranquipiola! ¡Hola, hola! ¡Tranquipiola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Tranquipiola! Volvimos otro día más, otro día jueves, miércoles. Junto a ustedes nos encontramos en las oficinas de Dantesco Comedia para traerles y, bueno, darle la bienvenida. Siendo hoy día 3 de septiembre. 3 de septiembre. Esto sale el 4, ¿no? No importa. Gracias. Listo. Gracias equipo. No saben, no saben. Es que ya se perdió el cariño. Ya se perdió el cariño. Se perdió el respeto por Tranquipiola. Eso es lo que pasó. Tranquipiola, sí, yo he escuchado ahí. Se le perdió el temor a Tranquipiola. ¡Sí! Se le perdió el temor. ¿Ya te acordáis que antes teníamos a nuestro productor como sentado ahí observándonos? Ya dijo como... ¿No vino a trabajar hoy día? Sí, dijo como... Dijo no, no, güey. Háganla lo que quieran, güey. Cuenten lo que quieran, güey. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Digan lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nunca... Ya, ya, ya. ¿Qué? Nunca vamos a dejar de hacerte volver. ¡Pero eso! ¡Eso es mi perro loco! ¡Me voy a morir en este estudio! ¡Mañana! Probablemente. Sí, eh... Estuvo bueno, estuvo bueno todos los capítulos que hemos tenido. Hice una despedida. Sí, hay que despedirse. Estuvieron buenos todos los capítulos. Pero... Y gracias a toda la gente. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Mi capítulo favorito es el de Pollo en el Cepu. Pollo en el Cepu, ya. Es uno de los grandes capítulos que siento. A mí, yo creo que el que más me ha repetido es de las clases de seducción. Porque cuando me tomé la hueá de café, como que ese capítulo es solo... Raro ese capítulo. No, ahí está más cortado que la mierda. Está cortadito porque... Está cortadito rico porque tú sabes... Porque yo mencioné un par de nombres y tú también mencionaste un par de nombres y marcas y cosas así. Y plata. Y plata. Y plata. Plata, negocio. Negocio. Que son importantes para esta empresa. Y tú ahí, van, hablando de la hueá como si fuera cualquier hueá. Cualquier hueá. Así que, ¿sobo bien con esto? Bien. Yo he estado súper bien. Mentira. ¿Sí? ¿Eso? Yo estaba escuchando porque antes del programa te pregunté cómo estás y me dijiste bien. Palpico. Palpico mal. Palpico mal. Es que, bueno, estábamos medio estresados nomás. Y un poco enfermos. Entonces, se juntaron las dos hueás. Sí, po. Y me dan ganas de mandar toda la mierda. Sí, es rico. O sea, no es rico ese momento de mandar toda la mierda. Pero, por ejemplo, quiero preguntarte. Tú me dijiste yo hubiera mandado toda la mierda hace rato. Hace rato, sí, po. Es que yo tengo trastorno limítrofe de la personalidad. Entonces, eso es un sinónimo de mandar toda la mierda constantemente. Tú me conocís, po. ¿De la zona de limítrofe? Sí, de la zona de limítrofe. ¿Tú fue de Sheet Man? ¿Qué ché? ¿Te acordaste de eso? No. ¿Finance y Fer? No, no, no. ¿Te acordaste de la zona de limítrofe? Soy de la zona de limítrofe, sí. Y tú, pero, por ejemplo, no sé. Ya, en el eventual. Hagamos el eventual. Ya. Roberto Delgado colapsa. Roberto Delgado colapsa. Colapsa. A ver cómo sabía el día de furia de Roberto Delgado. Sí, sí, eso sabía. Eso, eso. ¿Qué haría ahí en tu día de furia? Y después, ¿cómo qué haría ahí después de tu día de furia? Sí, es que, bueno, el día de furia ya es muy divertido. Porque van de ahí toda la mierda. Te importa todo un pico. Pero al otro día… Sí, vos el otro día tenís que… ¿Cómo pago la rienda? Sí, vos, estáis en la mierda. Me voy a Neverland con Chetumare. ¡Eh! No creo que sea tan fácil, güey. No, no es tan fácil. Yo creo que… A ver, día de furia. Primero, no vengo a trabajar. Ya. ¡Ah, ya! No vengo a trabajar. Abro no vení, no design, no nada. No, nada. Nada, nada. El chip lo voto. ¡Oh! Así. Así. Aparte, los chips culiadores son terrible chicos. Entonces, es como… ¿Qué haría? Voto el chip. Y después, ¿qué haría? Me iría como a walkie. Ya. Así como lejos. Me iría a walkie y me iría una semana a walkie. ¿Y no avisáis nada? No me avisaría a nadie. ¡Oh! Desaparecería. Desaparecería. Le daría a Ghosting al mundo. ¡Oh! Pero a mí me avisaría, amigo. A ti te avisaría. Ya. Y me quedo viola. Te voy a dar solamente un walkie. ¡Listo! Cuando pase. Walkie. Walkie, listo. Walkie, home run. ¿Qué? Y eso, me iría. Yo creo que eso sería mi día de furia. Porque mi día de furia sería como… No sería tanto de furia, sino que sería más de dejarlo todo. Ah, ya. Oh, que eso es que no esperaba eso de ti, weón. Es que los días de furia… Weón, ya. Por ejemplo, el sábado… ¿Ya? El sábado yo tuve un poco de un día de furia. No sé si me contaron. Weón. Porque tuve que contactarme con esa persona y me dijo… Oye, este weón te contó una parte de la historia, pero no te contó la historia completa. No sé si le pegué una pared. Sí, pues eso fue la weón. Bueno, le pegué una pared. Y me hubo mucha risa. Pero si el productor culeado está afuera guayando y tengo gente parada abajo… Puta, igual me dio rabia. Y yo subí, yo subí. Aparte es que… Mira, subí… Me dijeron que metiste 39 personas. No, no metí 39 personas culeados. Metí 30 personas. Metí 29 personas. Metí 29 y todos los invitados que tenía les tuve que decir que no fueran. Ya. Pero eran… Que sumaban 39. Sí, pero no… Pero no le eligiste que no fuera. Pero no llegaron los invitados. Así que eran… Vino, vino, vino. Vino, vino. Vino a la cara de la carta. Se está picando. De hecho, tuve que echar a mis dos invitados. Que están acá. Que están… Los dos están acá. Están acá. Sí. Sí, tuve que echar a dos personas que yo invité. Sí, güey. A mi jefe y a un weón que venía de San Bernardo. ¿Tú sabés cuántos micros? ¿Tú sabés cuántos micros? Es que no hay un amigo solamente. Hay como una weá que es como metro, tren. Que ya es como… Mira, busquemos un Google Mat. Google Mat. Google Mat. Google Mat. Google Mat. Que es una weá de yoga. Donde como que en Google ponés como una… Un mat de yoga y te dice cuántas flexiones de abrazos. ¿Cómo llegar a San Bernardo? Oye, a la mierda. Sí, pues sí que ir a la mierda. Pero no tan a la mierda como Wynn, por ejemplo. Si hubiera sido… Weón, son… Son de una hora… Es de una hora… Una hora ocho minutos. ¿Qué ha hecho ese weón? Un weón que invité. Se demoró una hora ocho minutos. Y después una hora ocho minutos. De vuelta. Dos horas doce minutos. No. Dieciséis. Dos horas dieciséis minutos. Roberto, eres tonto. Caminando. Mira, y si se hubiera venido caminando… Quejando se vino caminando porque no tiene plata para el micro. No tenía plata para el micro. Se demoró cuatro horas. Cuatro horas treinta y seis minutos. Se demoró ocho horas. Cuarenta y siete minutos. Ida y vuelta. Porque se pegó una corriente medio. Sí, sí. Se demoró un poco. Eso, pero qué… Y se hubiera venido un bicicleta. No, pero la weá es que tuviste tu día de furia ese día. Sí, y yo me enojé harto. Y no me pasaba hace tiempo que me enojaba tanto porque… Con un weón que… Te he visto encima. Te he visto enojado. Yo me enojé harto. Te he visto enojado. Porque más encima de la escalera culiada era como salir de un sótano. Era todo terrible. Todo terrible. Sí, me imagino tu día de furia. Y salí y le dije, ya, weón, tengo dos personas abajo. Haz alguna weá. Móvete una sillita, alguna mierda. Ya. Y el weón así como… ¿Te conté una weá? Lo echaron. Sí, weón. Sí, weón. ¿Cómo? Lo echaron, weón. ¿Pero subiste eso, weón? Sí, supe, weón. ¿Cómo subiste? Bueno, así yo tengo mis contactos. ¡Ese es mi perro loco! Sí, weón. Y día me habló así como… Me echaron. Y yo dije, ah, ya nos cambiamos de bar también. Sí. Y ahora me cambié de bar. Por eso. ¿A cuál te fuiste tú? Al Begoña. Yo igual. ¡Ese es mi perro loco, weón! Es más chico todavía. Más chico. Cada vez más chico. Cada vez más chico. Oye, si es que no fuera weón, eso va a pasar. A un puro weón. Un weón sentado en una silla en un living. No, es que yo el otro día pensaba… Estaba como en un show. Estaba en un show y como que le pregunté a una persona qué hacía. ¿Cachai? Y me dijo que estudiaba trabajo social. Y le pregunté como… ¿A qué te gustaría dedicarte en el trabajo social? Porque trabajo social igual es amplio. Y ella me decía que le gustaría la reinserción social. Y yo pensaba y decía como… De alguna forma, Roberto, tú y yo. Ya. Y gente que trabaja en esta… Igual están como un poco fuera del sistema. De alguna forma. ¿Cachai? Sobre todo nosotros dos. Pero como siendo como comediantes. Que era una weá que ya… Mira, yo pensaba lo mismo el otro día. Porque pensaba cuando yo… Cuando sea viejo. Eso, eso. Eso. Entonces yo decía como el día que… Como que cuando termine la weá va a ser como un buen salido de la cana. ¿Cachai? Loco. Que no va a saber nada más que hacer… Que hacer reír gente. ¿Cachai? Entonces voy a terminar en la calle. Haciendo el mismo show. El mismo show. Cantando Creep en el suelo. Toda la weá. Toda la weá así. Pero para gente como en la calle. Todo me amo así. Tico al pico. ¿Alguien me va a poder re insertar? Ya, pero tranquilo. ¿Alguien me va a poder re insertar, Roberto? Ya, tranquilo. Voy a subirte como a la… A la micro. A la micro. Y decir como… Yo podría estar haciendo reír ahora, pero… Yo voy a estar haciendo reír en el Begolla. Veintiséis personas y estoy acá. Estoy acá. Pidiendo plata. Pidiendo plata. Sí. Yo estaba pensando algo muy parecido. Que… Estaba pensando como cuando sea viejo. Ya. Como de… ¿Voy a poder seguir haciendo esto? ¿Te vas a dar la energía? Porque va a estar viejo, bro. Sí, bro. Va a ser cero cool. Viejo, cero cool. Va a tener pelo blanco, pero blanco de verdad. Sí. Y va a tener arruga. Sí, bro. Y… Y quizás que inventen en el futuro. Oh. Que quizás… Quizás ya el stand-up… Una weá vieja. Sí, bro. Que ya es viejo ahora. Sí, weá. Es viejo, es viejo. El stand-up tiene harto año. Entonces, en el futuro… ¿Quién no va a reemplazar? ¿Qué será? Weán robots haciendo chistes. Y más chistosos que la mierda. Hologramas de… Hologramas. Hologramas de Robin Williams. O quizás… La gente viendo el weán es que murieron. Yo creo que va a ser como una weá así que te inyectáis en el cerebro. ¿Puedo ser igual? ¿Te querés inyectar un poquito de tirotalla? Tirotalla 2016. No, yo tengo un tirotalla 2005, weá. ¡Oh! Un tirotalla que era… Yo tenía seis años. Y te lo ponías así… Y es un pendejo culiado con gafas. Así, weán, pelado. Es como… Bailando enchufa. Arriba de una mesa. ¡Enchufa! ¡Enchufa! Y eso es como un tirotalla 2005. Sí, mira. ¡Oh! ¡Oh, el pico, weán! ¡Oh, weán! Y cuando se lo inyectan así… ¡Oh, me voy a matar! No, parece que era un tirotalla 2022. ¡No, weón! ¡Se equivocaste de sema, weón! ¡Una la weá! ¡Me voy a internar, weón! ¡Me voy a internar! ¡Una la weá buena, weón! Oye, bueno, qué bueno que estés… O sea, no estáis bien. Pero vais a estar bien. Sí, vais a estar bien. Vais a estar bien. Va a pasar todo. Cuando me muera. He conversado con harta gente respecto a nuestra teoría de la weá. El otro día cuando me preguntaste cómo estáis y yo te dije 8. Y tú me dijiste no estáis tan bien. Y yo te dije ¿Estoy bien? Porque 9… Un 8 igual es bueno. Es bueno, weón. Después, el 9 es demasiado bueno y el 10 es estar muerto. Sí, weón. Y se lo conté a harta gente y harta gente me dijo ¿Hay explicaciones budistas? Y yo le dimos al palo en weá teológica. Ya, oye, tengo que contar una weá. Si tú me preguntas a mí… ¿Me querés preguntar? Dale. No, no, sigamos. No, es con la puta. ¡Vamos entonces con la ruleta! No, no, no. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ah, ya. Tení las manos mojadísimas, weón. Sí, weón. Es que estoy un poco ansioso. Yo estoy… A mí me pasó una weá, compadre. ¿Qué pasó? Esta es una historia… ¡De Cristóbal! Llama al abogado. Llama al abogado. Llama al abogado. Weón, caché que… Pero esta historia involucra más personas. Sí, involucra en empresas. Que no vamos a mencionar, obviamente. Pero qué tan… Qué tan grave es la weá. Es grave. La weá. Pero no es grave. No es grave. No es grave. No es grave. Nada que yo pueda contar acá que no se pueda contar. Ya. ¿Vece? Ya. Una empresa… Ya. …de una ciudad cercana a Los Ángeles… Ya. ¿Ya? Ya, no di más datos. No di más datos que eso. Ya, una ciudad cercana a Los Ángeles, un pueblo pequeño… Ya. Me llama para hacer un show de stand-up comedy para operadores de esta empresa… Hablando sobre la ley Karim. Ya. Ya. ¿Y por qué la persona dijo… Bueno, ¿sabes quién es el indicado para dar esta charla de la ley Karim? ¿Sabes qué, güey? Tengo un güey perfecto. Un güey perfecto. Un güey que habla de güey a meterse en el odio… Es horrible. Güey, horrible. ¿Y quién fue el genio que te conspectó? Buena persona. Ya, ya. Una persona ya. Una persona, persona. No sé cómo llegó a mí. La cosa es que esta persona me dice no sé qué… Y yo cuando estábamos negociando, yo le dije como… Es que mi abuelo trabajó en esa empresa. Y él dijo, ¿en serio? Listo, güey. Comediante. Trabajó en la empresa. Y yo digo, no, no trabajé yo, pero trabajó en la empresa. Bueno, obvio que la güey va a salir a toda raja en la güey. Y como que yo le pregunté… A ver, ¿tú hiciste esto? Ah, sí, güey. Si tú me junté con esta güey, me junté con esta persona… Güey, Roberto, esta historia es cuática. Ya, ya, sí. Yo no la sé, güey. Ya, pues. La güey es que me junté con esta persona un día en un café, en el tabeli. Me junté con el tabeli para acordar las condiciones, pues. Y yo le pregunté a esta persona, como, ¿hay cosas que no puedo decir? Y me dijo, como, no mencionar la dictadura. Ya. Yo dije, ya, perfecto. Pero la ley Karina igual está lejos de la dictadura. Pero no sé por qué me dijo eso, güey. Y yo le pregunté, ¿y la grosería? Me dijo, no, no, tranqui, chipe libre. Ya. Y yo dije… Oye, güey, no sabe con quién se… No sabe con la chichita que se estaba curando, güey. No, con la chichita que se estaba curando, güey. No, te dijo chipe libre a mí. Chipe libre a mí. A mí. Güey, güey. Ya, yo cobro la güey. Mira, cobro una buena cantidad de dinero. Vaya que era buena la cantidad de dinero. Era buena. Yo te conté la cantidad de dinero. Vaya, vaya que era buena. Era buena cantidad de dinero. La güey estaba pactada en 45 minutos. Tenía que ser 45 minutos. Llego allá. Me van a buscar a mi casa. A Los Ángeles. Me van a buscar allá. Me llevan al pueblo culeado. Llego a la güey. Llego a esta güey. Y cuando estoy en la güey, me doy cuenta que… Puros viejos. Puros viejos. Primero. Segundo. No era un anfiteatro, no era un teatro, no era una güey. Era una calle. Era una calle de esta empresa donde pusieron un escenario. Y el escenario, amigo, las parlantes se escuchaban a toda raja. Como que siento que si una persona estaba como buena al otro lado de la empresa, escuchaba perfectamente la mierda que estaba diciendo. Y bueno. Y tu público eran puros hombres. Hombre. De 50 años. No, y había mujeres igual, pero habían como 5. Pero de 50 años. Sí, 50 años. 50 años con mucho trabajo en el cuerpo. Con mucho trabajo en el cuerpo. Años de esfuerzo. Años de esfuerzo. Años de esfuerzo, sacarse la chucha. Sacarse la concha de tu madre. No ver a su familia. No ver a su familia. Por opción. Por opción propia. Por opción propia. Sí, y de repente se para un homosexual. Porque para ellos yo no era bisexual ni nada. Yo era un homosexual con las uñas pintadas de 25 años. Y muchos de ellos yo creo que pensaron que era una mujer, directamente. Sí, muchos de ellos pensaron en esa güey. Bueno, empiezo a hacer mi rutina y me acordé. Antes de esta güey, antes de esta güey yo estuve cabeceándome una semana diciendo ¿cuál va a ser el contenido de esta rutina? ¿Cuál va a ser el contenido de esta rutina? Y me acordé que un comediante un día me dijo, yo le pregunté, ¿qué tengo que hacer a los shows de empresa? Como, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una rutina nueva? No, hay que sortearlo. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, y me dijo, lo que tú tienes que hacer es hacer exactamente lo mismo que haces en tus shows. Es verdad, es verdad, es verdad. Porque las personas que te contrataron, te contrataron por eso. Y aparte no les importa. A la gente que te va a ver, no, todos esos caballeros no... Amigo, me subo al escenario. Ya. Empiezo con la güey. Ya. Güey, güey, ocho minutos, ocho minutos, ocho minutos. ¿Cómo eran las caras? ¿Cómo eran las caras? Las caras eran muy cuáticas, güey. Como que había caras que estaban como diciendo como, oh, güey, lo que estoy escuchando es horrible, es terrible. Habían caras que ni siquiera eran caras porque se daban vuelta y se iban. Yo veía como, como, habían primero 50 personas y después cuando yo, como a los ocho minutos habían 20. Como que 30 personas se habían ido, como no podían seguir escuchando la güeya de lo que... Bueno, en ocho minutos mencioné chupar pico. Ya. Prostitución. Ya. Homosexualidad. Grinder. ¿Qué te dio este consejo? Es que igual, es que igual, ya si vayas a actuar delante de personas de 50 años, quizás era mejor, no sé, contar una rutina de bombo fija. Fue la güeya. Fijo. Me acuerdo que en un momento aparece como el productor de la OEA y me dice, ¡Ley Karim! ¡Ley Karim! ¡Ley Karim! Y yo como, que todavía no llego a esa parte del chupo. Lleva ocho minutos y de repente se sube un animador que yo no había visto nunca. Se sube. Un animador. ¿Te interrumpe? Y dice, ¡Y este fue el humor! ¡De Cristóbal Ortiz! ¡Te interrumpió! ¡No me interrumpió, amigo! ¡Me bajaron! ¡Te bajaron! ¡Me bajaron, coche tu madre, güey! ¡Me cancelaron, güey! ¡Y este fue todo el humor de Iris Over, Ortiz! Y la gente así como... ¿Cachai? Fue muy brigio. Y me bajaron. Las caras eran atroces. Como que habían escuchado la peor güeya que habían escuchado. Yo dije, güeya... Es que yo me acuerdo, tengo flashback de las güeyas que dije. Y dije, como, ¿cómo? Dije esa güeya. ¿Pero cómo? Pero es que güeyón... Es que güeyón me fui a la volada. Dije, ya, pico. Y ¿sabes qué? Me bajé del escenario igual desmoralizado. Porque nunca me había pasado una güeya así. Saco mi teléfono. Es que los shows de empresa, amigos, son terribles. Pero saco mi teléfono... Y tú te lo pusiste de difícil porque fuiste a una empresa igual difícil. Sí, sí, lo sigo. Saco mi teléfono, reviso mi celular, notificación, transferencia hecha. Listo, güeyón. ¡Chao! ¡Chao, güeyón! ¡Chao, conche tu madre! ¡Chao! Güey, díganme una güeya. Me importa un pico. La transferencia ya está hecha. Y uno la pudo devolver. Y después me dijeron como, no, si en realidad fue nuestra culpa porque nosotros no sabíamos nada de ti. No sabíamos nada de ti. Fue nuestra culpa porque nosotros no te conocíamos de nada. No te conocíamos de nada. No te conocíamos de nada y no sabíamos que eras una mierda. Porque eso básicamente te dijeron. Cache que una persona me habló después y me dijo como... Te pifiaron. Y yo decía, nunca me pifiaron, nunca me pifiaron. Como que igual había gente que se rió. Gente más joven. Como la gente más joven se rió. Pero igual se reían por el contexto igual. Porque estaba como yo diciendo, va, horrible. No, todo esto era como una performance. Sí, era una performance. Me hubiera sido muy bueno que hubiera empezado a sacar una bandera. No, no, no. De poco el pantalón empezó a sacar una bandera. Reviviendo los viejos estandartes. Reviviendo los viejos estandartes. No, hubiera sido muy bueno lo de la bandera. No se me ocurrió. Pero ya me importa. La cosa es que eso, me bajaron del escenario. Pero fue muy bacán porque como que listo, me gané mucha plata. Por ocho minutos. Bien, güey. Ocho minutos. Bien, perfecto. Me lo super caqué. Perfecto, güey. Así que eso, un saludo a todas las personas de esa localidad. Espero no verlos nunca más. No voy a volver nunca más a esa ciudad. Nunca. Nunca más. Nunca más. Es que ya le robé suficiente. Le robé lo que podría haberle robado en cinco shows. En un ocho minutos. Pero piensa que igual podéis volver porque la gente que te vio nunca te va a ir a ver. Nunca te va a ir a ver. No, no a nadie. No, igual hay muy pocas personas en esa ciudad. Oye, pasemos entonces a la primera sección, ¿te parece? Pasemos a la primera sección. ¡La ruleta sentimental! ¡Ruleta sentimental! ¡Ruleta sentimental! ¡Ruleta sentimental! Bueno, en la ruleta sentimental básicamente le pedimos a nuestro querido y guirísimo equipo que ya nos quiere cada vez menos. Yo escucho menos risas cada vez. Es que estamos menos chistosos tal vez también. Hay que hacer un mea culpa. Vamos a hacer un mea culpa. ¿Sabes qué voy a hacer? No, 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 no. ¡Lay Karin! A ver, a ver. Andá ahí mostrando ombliguito. Andá ahí mostrando ombliguito. Andá ahí mostrando ombliguito. A ver. Mira, mira. Tiki, tiki, tiki. ¡Ja, ja! Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Sí, bueno. Hoy día de la ruleta sentimental básicamente le pedimos a nuestro queridísimo equipo que nos mande, o sea, que nos diga una emoción y nosotros con esa emoción tratamos de ver y contar una anécdota o alguna cosa que se nos ocurra. Por favor, queridísimo equipo, ¿algún sentimiento? ¿Repugnante? ¡Oh! Repugnante. Lo que acabo de hacer cuando me saqué la chaqueta. Es fuerte ver a una persona con la... A ver, dilo, güey. A mí me causa un poco de impacto verte con crop tops. ¿Ya? Por no decir asco. Pero, güey. Me causa un poco de impacto, güey. ¿Pero por qué, güey? No sé, güey. ¿Pero te decís que no me veo bien con la mano? No, yo sé que te veis bien, pero a mí me pasa... Tengo algo, no sé, en mi mente. ¿Estás reprimido? La programación. ¿Estás reprimido? Tengo una programación que me hace rechazar el crop tops. Pero nosotros habíamos visto personas con crop tops. Hombres con crop tops. Y hemos hablado de hombres con crop tops como... Oye, ese güey se viste muy bien. Se le queda muy bien el crop tops. Ahora la güey... ¿Me queda mal el crop tops a mí? No, te queda bien. Ya. Te queda bien. Solo que yo lo tengo... ¿Se realiza así? Te queda bien. Te queda bien. Solo que yo lo tengo reprimido, parece. Ya. El crop tops. El crop tops. Pero, ¿te calienta un poco? No, no, no. No, no, no. No, no me calienta. ¿Pero es qué hora? ¿Qué pasa? Encuentro fuerte la imagen de haberte visto, güey, cinco años con polera y de repente... Una guatita. Sí. Ya, sí. Sí, no, es igual... Es que estamos... Lo que pasa es que ahora tengo una estilista, güey. Entonces estamos buscando... Explorando un nuevo horizonte. Ella, la estilista. La estilista. La dimondo. Sí. ¿La palabra era repugnante o no? Ya. Repugnante. Puta, no sé. A mí me pasa con repugnante un recuerdo simple. Que es como la leche condensada. No me gusta tampoco la leche condensada. Pero es porque... Te recuerda a los ombligos. El dulce en brillo. El dulce en brillo. No. Tampoco me gusta. No, no puedes decir el dulce en brillo. Las guatitas. Ya, las guatitas ya. La guatita no me gusta. No te gustan las guatitas. Pero bueno, las guatitas son horribles. ¿Has probado las guatitas? Sí, pues sí. Yo nunca he probado las guatitas. No, son malas. Sí, no, pero eso es repugnante. A mí me pasa que hay... ¿Qué te pasó? Es que me acordé. Es que me acordé. Hay palabras que yo no puedo escuchar porque me da mucho asco. Sobaco. Esa me da risa. No, no, no. Hay una palabra que es emulsión. ¿Emulsión? Me da mucho asco. ¿Pero por qué, güey? ¡Ah, ya para, güey! ¡Jano de mierda, güey! Está ahí todo emulsionado. ¡Paren, güey! Es que emulsionado es como... El otro día una persona dijo emulsión de palta. Y yo dijo... ¿Pero qué significa emulsión? Es que, güey, no... Es que emulsión es como una mezcla de algo, como homogénea y lo vea. Emulsión. Es una mezcla homogénea de dos líquidos. Sí, ya, eso. Está difícil esa palabra. Inmisibilisibles. ¿Cómo se dice esa palabra, Dani? Inmisibilisibles. Inmisibilisibles. Inmisibilis. Que es aceite de bacalao. ¡Oh, esa güey es asquerosa, güey! Pero... Pero es rico. ¡Ya! Pero déjenme hablar. Es rico porque está emulsionado como con un líquido de naranja o de sabores. Aceite de ese, güey. Aceite de ese conchetumare. ¡Oh, güey! Con frutilla. Era asqueroso. Es sano. Era muy sano y rico. Güey, yo me acuerdo que me dieron una vez aceite de bacalao y fuego, güey. La wea que me ha pasado en la vida, güey. Me acuerdo y es como... Conchetumare, ¿no? Esa güey me da como asco. Y la otra güey que me da como la wea... Aceite de ballena. Es la palabra anís. ¿Por qué te da asco el anís, güey? Es rico. Está bueno. Es rico el anís. ¡No, no, no! ¡No, güey! Es bueno el anís, güey. Esas pastillitas de anís. ¡No! Son muy buenas, güey. Son muy buenas. Güey, las pastillas de anís son la peor wea que crearon en el universo, güey. No estoy de acuerdo. Güey, esas pastillas cuelan morá. No, güey. Güey, ¿tú cachas cuánto tiempo odié el color morado solamente? ¡Me estáis tomando mi Red Bull! Anís. ¿Hoy sabía qué huele sabe la Red Bull? Anís. ¿Hay una güey que es el pan de anís? Ah, ese nunca lo comió. Me gustaría probarlo. No, es muy malo, muy malo. Gracias, equipo. ¿Qué dice el equipo? ¿Las pastillas de anís? ¿Buena o mala? Como el pico. Como el pico. Jano, tú irías el más enfermo. Cuenta. Empate. ¡Ay, güey! Enfermo, güey. ¡Mi criptonita, güey! Qué bueno que un güey te hace hate como en un show y te dice... ¡Anís! 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 ¡Me vuelvo loco! Y las otras güeyes que me dan miedo son los... Ahora ya que me dan miedo son los globos. No sé si lo he dicho. ¿Cómo te dan miedo? Los globos me dan miedo. ¿Pero cómo? Porque siento que van a reventar y me dan miedo. ¿Y tú? ¿Cuándo trae tu cumpleaños? No, no pongo globos. No permito que ponga un globos. ¿No permitís los globos? No permito los globos. ¿A tu hijo no le permitís los globos? ¿Eres un globo, compadre, que me pongo? ¿Sabes dónde me los pongo? Ya, ahorita sigamos con la pautex. ¿Vamos con otro sentimiento, equipo, si es que tiene otro sentimiento? No, sigamos con la pauta, tío. No, sigamos con la pauta. ¡Esto es para ruleta! ¡Sentimental! 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 ¡Ruleta! ¡La ruleta senti... ¡Es la ruleta sentimental! ¡La ruleta sentimental! Bueno, antes de que pasáramos a eso, quiero mandarle un saludo a Anto. Anto es una seguidora del programa, que pasó uno de sus ramos de la universidad escuchando Tranquipiola. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Es que ¿sabes qué? Nosotros somos lo más parecido a esa sustancia blanca que mucha gente utiliza para poder pasar sus estudios. Emulsión. Una emulsión de anís. Y la weá es que ella pasó su rama, así que le mando un saludo a Anto. Anto que esté muy bien y espero que pase el resto de los ramos también. Así que eso. Y ahora hablemos del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy día que nos convoca? El tema de hoy es Triunfos Morales. Triunfos Morales. No tengo ninguno. Siguiente tema. No hay otro tema, ¿caché? ¡Oh, lo weá! Pero mira, acá dice Triunfos Morales. ¿Qué han ganado al perder? Está como una película. Sí, es difícil. ¿Qué has ganado al perder? Yo he ganado, o sea, no sé si al perder, pero cuando perdí una casa, que me echaron de una casa. Pero no porque me portara mal ni nada, sino que… ¿Cuánto gente echaron de una casa? Cuando vivía en La Reina. Ah. Porque la casa la iban a vender. Ah, ya, ya, ya. Y con mi rumi… Pero no fue porque tú habías hecho la semana. No, y con mi rumi decidimos, ya vámonos, porque teníamos que mostrar la casa. Sí. Y tu pieza. Habían días domingos donde como que llegaban hueones así a la casa y mi rumi me decía como, hueón, hay que mostrar la casa. Y yo como un calzoncillo en una pieza así destruida. Con un crop top. Con un crop top y como la pieza que le era destruida. Sí, hueón. Y era como, no, no muestras mi pieza. Sí, pero no. Entonces esa pelea todos los domingos así como con la hueá y era como, no, o sea, es que me voy a ir con esta hueá. Y te fuiste. Y me fui. Sí, eso es la… y eso te trajo vivir en tu departamento actual. Sí, porque vivo solo. Y solo. Que es terrible. Es terrible, hueón. Es terrible. Hemos hablado hartas veces de eso en este podcast. No, yo no recomiendo vivir solo tanto. Ya, tan solo. No, no. ¿Sabes qué? Yo creo que el balance perfecto es vivir con alguien que viaja harto. ¿Cachai? ¿Cómo? Una persona que está, no sé, cinco días al mes en la hueá. Pero eso es tu caso, no más, po, hueón. Ya, por eso digo que es la hueá perfecta, hueón. ¿Te sacaste el premiado, hueón? ¿Sacai el premiado? Sí, porque una persona que no está tanto. Por ejemplo, nosotros igual vamos de girar, tú. Igual no estamos tanto. No estamos casi nunca. Yo no estoy… Hace mucho tiempo no estoy un fin de semana en mi casa. Yo este fin de semana va a ser el primer fin de semana que voy a estar en mi casa después de como un mes. Hueón, yo este fin de semana, el viernes voy a Talca, pero vuelvo el mismo día. Ya. Entonces igual voy a estar en este fin de mi casa. Hagámalo. 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 No, güera, hagámalo un picnic. En la mía sí, porque la tuya está… Hagámalo un picnic. Permiso, me voy a sacar la boleta. Está buena esa boleta, ¿eh? ¿Te gusta? No viene de tu talla. No viene de tu género. No viene de tu género. Sí, esta hueá la compré en la sección de mujeres del ITES. Ah, tú andas ahí, ¿fulites? Fullites. ¿Hoy día andas ahí, fullites? Es que igual, ¿sabes cuántos años salió? Cuatro lugas. Ah, está buena. Entonces, bueno. Ahí para los que quieran. Ahí para los que quieran ir al ITES. Para los que quieran wear ahí, no sé, güey. Oye, a mí me pasó que… Bueno, nosotros hablamos sobre… Hemos hablado harto sobre el tema de que yo me salí de la carrera. Te saliste de la carrera. Yo me entré… Al principio de este podcast yo entré a una carrera y es muy bueno porque hemos visto la evolución de… Yo me acuerdo que, claro, que todos los horarios de grabación eran como no, bueno, que Cristo va hablando en clases. Sí, güey. Y era porque una persona de 26 años… 25. 25 años está yendo a clases. Sí, güey. Está bien igual. O sea, no está bien. O sea, no sé. No sé, es regular. Regular, corte regular. Es que tú ya tenías una carrera de comediantes. Eso es lo que me molestaba de la weá. Sí, eso es la weá. Eso es lo que me molestaba de la weá. Eso es lo que pasa. Yo no sabía que tenía una carrera de comediantes. O sea, tenía la noción de que existía. No estaba enterado. Pero no estaba como tan enterado de la weá. Como que no lo veía. Ya, quiero decir eso. Yo no respetaba tanto mi carrera de comediantes. Eso no se hace, güey. Eso no se hace, güey. Se respeta. Porque yo no respeto… Hay dos weás que yo no respeto. Mi cuchara y la carrera de comediantes. Ahora la respeto. Ahora la respeto. Vaya que la respeto. Pero en ese momento dije como… No, esta weá no me va a dar. Mira la weá. Yo dije como como un viejo culeado. A mí mismo me dije… Esto no me va a dar. Esto no me va a dar. ¿Y qué voy a estudiar? Comunicación audiovisual. Ah, sí. Y esa weá seguro te va a dar. Sí, esa weá me va a dar caleta. Y la weá es que cuando entré a estudiar… A mí me faltaba el último año. Me fue como el pico. Todos sabemos. A través de los capítulos hemos hablado. Hiciste la chusa. Hiciste la chusa. Güey, yo me eché cuatro ramos. Cuatro. Cuatro ramos. Y la weá es que… Y cuando fallé, cuando fracasé en esa weá… Fue cuando me di cuenta que no, pues weá. Yo soy comediante, pues weá. Y eso fue lo que gané. Gané la experiencia de decir como… Yo ya tengo mi camino. ¿Qué es esta weá? No, son los peores. Aplausos que he escuchado, weá. Cero pollo en esta weá. Oh, weá. Los aplausos malos, weá. De un weá en la esquina como… ¡Vuelve a la carrera! ¡Saca la carrera, culiao! Esta weá no va a dar. Oh, weán. Qué risa, weán. Yo creo que… ¿Tú también saliste de la carrera, weán? Yo terminé… No, no hice la práctica. Dijiste, terminé. Yo no hice la práctica de nada, weá. Ah. ¿Vos no sabía eso? Sí. ¿Pero erís como licenciado o algo? Estoy egresado, pero no… No, estás egresado. Estoy egresado, culiao. Pasé todos los ramos, weón. ¿Estás egresado? Pasé todos los ramos. No, no, solamente me quedo el de la práctica. ¿En serio? Sí, weón. ¿Y por qué no terminé ahí tu CRP? Porque no soy weón, amigo. Pero si la práctica la podía hacer aquí mismo, weón. No, weón. Si no importa, la weá ya, si ya… Adcribió. ¿Preescribió, amigo? Adcribió. ¿Preescribió? ¿Cuál es adcribió? Adcribió cuando algo… Adcribirse que está en recuerdo con algo. Claro. ¿Ya adcribió, weón? Y esa uñita, ¿cuándo le hiciste? ¡Ya! Ya, weón. Quiero, weón. Yo estoy como casculeado. Oye, weón. Homofóbico, weón. Oye, esa uñita, weón. Ya, weón. Me la hice hace poco. ¿Para combinar con el crop top? Sí, para combinar con el crop top. ¿Y cuál es ya? Hoy día en mi sección favorita, tatuajes de Cristóbal. Sí, weón. ¿Cuál es tu nuevo tatuaje? Mi nuevo tatuaje es este de acá, que es… No sé si se puede ver bien en la cámara. ¿Ya, pero canje o…? No, pagado, pagado, pagado. Ah, ya. Muy barato, pero pagado. Y… ¿Y qué significa? Significa… Todo pasa, dices. Todo pasa. Que básicamente habla sobre que… Me gusta que todos tus tatuajes tienen un significado. Sí, weón. Solo la pre-short. Eh, todo pasa, weón. Todas las cosas pasan. Las cosas buenas, las cosas malas pasan. Y por eso nosotros tenemos que disfrutar del presente, porque el presente también va a pasar. ¿Carpe diem? No, weón. Ya, basta. Pero igual que carpe diem. No, no es que me gusta como suena carpe diem. Pues suena como a weonao. ¿Te gusta carpe diem? No, me gusta carpe diem. Soy muy carpe diem. Te encanta la wea. Ya, weón. Vivir el presente. Esta bolera es súper carpe diem. Es que esa bolera… Es carpe diem completa. Es muy carpe diem. Podría decir aquí carpe diem. Y estudiar como en el Adolfo. El no, no, no. Estudiar en la Juan Gómez Milla. Oh. Carpe diem. Carpe diem. Cristóbal. Nadie estudió en la Juan Gómez Milla que aceptó. Cristóbal Culiado se metió a Juan Gómez Milla a estudiar arte y a ver con la polera que dice carpe diem, weón. Oh, la wea, weón. Y no se la cambia. Es la única, weón. Carpe diem, sí. Carpe diem. Me tatué eso y me tatué también este murciélago acá atrás. ¿Y ese es canje o pagado? Ese es canje. Ah, ya. Ese es canje y es un significado. Lo que pasa es que mi papá, su superhéroe favorito era Batman. Y yo quería tatuarme algo con referencia a Batman y encontré tan ahueonado todas las weas que encontraba. Sí, Batman, así. Sí, mejor tatuarme como un murciélago bacán, así. Un murciélago así. Está bueno, está bueno. Ese murciélago me gustó. Sí, está bueno. De hecho, ¿sabí una persona que te ofreció ese tatuaje? Ya. Me habló a mí también. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a tatuarme nunca más en la vida. ¿En serio? Sí, no quiero volver a tatuarme. ¿Y por qué, weón? Porque quiero que todos los cambios que tenga desde ahora sean solamente físicos. ¿Qué le pasa, weón? Quiero que... ¿Pero qué te quería hacer? ¿Expansión? No, pues, weón. ¿Te quería hacer la circuncisión? ¿Cambio de sexo? Quiero ponerme tetas, weón. Quiero ponerme un buen par de tetas. ¿Pero por qué te reís, weón? Puta de la weá, weón. Ya. Puta de la weá, weón. Y te sacáis como unos calcetines de la polera. Puta de la weá, Cristóbal, weón. No me toques nunca en serio, weón. No, pero ¿sabes qué? Si te ponís tetas, yo te querría igual. Sí, weón. Un poco más incluso, quizás. ¿Qué? Yo creo que... Ay, no, lo quiero ahora. Yo creo que si te ponís tetas, este programa tiraría para arriba. Oye, ¿sabes qué dije el otro día? ¿Qué diste? Un afiche de una loca que tenía tres tetas. ¿Existen esas personas o no? ¿Tres tetas? ¿Pero tres tetas alineadas? Sí, weón. ¿O como una teta como más abajo? No, no. Como una, dos y tres y una al medio. Están buscando. Están buscando. Oye, Jano, weón. Jano, me hubiera gustado que Juan de Jano hubiera tenido la weá de antes. Antes que lo hubieras dicho. Lo tengo, cabrón. Sí, se llama Casandro. Sí, weón. Yo no contaba esta weá. Ya. Pero yo en un momento pensé, esta weá, ¿qué weá digo lo que voy a contar? Quizás no debería contarlo. Yo en un momento pensé en cambiarme de sexo. Ah, pero sé que es algo, creo que es algo normal. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Como que he conocido a varias gente que ha pasado... Vos me sentís súper bien. He conocido a varias personas que han pasado por ese tipo de acercamiento y después se dan cuenta que tal vez sí o que tal vez no. Es que es mucha pega. Boris, weón, flojo nomás. Y no quería ser una weona floja. Esa es la weá. No, pero lo que pasa es que es mucha pega. Sí, weón. Es mucha pega. O sea, es un compromiso de vida. Claro, pega suena horrible. Pero lo que voy es que, por ejemplo, ya. Primero. Ya, aceptarlo tú. Ya. Ya no voy a ser hombre, voy a ser mujer. ¿Cachai? En este caso. O voy a cambiar de... Yo no sé tanto del tema, así que no quiero hablar tanto. Todo lo que dice Cristóbal en este momento en adelante es exclusiva la responsabilidad de Cristóbal. Llamo al abogado. No, pero ya, por ejemplo, te decía tú... Primero a ti. Ya. Después a tus amigos. Sí. Como lo hice yo ahora recién. Ya. Después a tu familia. ¿Cachai? Y después viene el proceso como todos los demás. ¿Cachai? Como van a cambiar tu estilo, cambiar tu weá, empezar un tratamiento hormonal. ¿Cachai? Hay personas que no hacen hormonas igual. Hay gente que no hacen hormonas, pero hay gente que sí lo hace, ¿cachai? Lleva a ese nivel. Gente que... No. ¿Cachai? Hay gente que tiene tetas y se sacan las tetas, ¿cachai? Y hacen como un proceso muy largo, ¿cachai? Y después cambiarse en registro civil, pedir horas, ir a la weá, ¿cachai? Lo más weá de hacerle al registro civil, weón. Yo ahí llegué. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Igual, Max, no sé si es accesible, no sé tanto el tema, pero ir al registro civil. Ya llegué a la weá. No, y tener que explicarle... Y yo. Si yo quisiera ir al registro civil y decirle que me vengo a cambiar de sexo en el carnet. Y la vieja así como, ya, pero usted... Usted es un hombre. ¿Por qué quiere cambiar eso? ¿Y por qué no se queda así? ¿Y por qué no se queda así nomás? No, si quiero... No, no. Es que no lo voy a dejarlo. Ya. Y... No sé. Y me imaginais, voy yo y me dice como... Sí, señorita, encantado. Sí. ¿Cómo se quiere llamar? Tenemos acá un par de nombres propios. Carlos, por ejemplo. Lo vi en el show de empresa. Me encantó. Oh, weón. Oye, ¿es verdad que ese show de empresa está rondando en Facebook? No, no. Puede ser, weón. Oh, tú decís. Es que podría pasar, weón. Que esté como grabado y esté en Facebook. Es que podría pasar, weón. No, es que sería muy bueno. Sería muy bueno. No, sería terrible, weón. Sería muy bueno. Y una persona después me habló porque me dijo, por penca y fome. Y yo no lo quiero, weón. Pero solo te dijo, por penca y fome. Era un guan que estaba ahí. Por penca y fome. Y otras personas que estaban ahí me dijeron como... Che, a la mea boladita. ¿La que te fuiste? Que eran señores míos. Y aún así me dijeron como... Che, a la mea boladita. La mea boladita. Y tu abuelo que todavía estaba trabajando ahí. Como un fantasma. Como un fantasma. El rondín. El rondín. Sí, así que eso. Y que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en un momento, yo creo que el triunfo moral como más bacán, como decíamos, como dejar de lado algo, algo que lo que estaba ahí como amarrado. Y, weón, y a la espera de que lo que sea después sea mejor, ¿cachai? Nosotros, por ejemplo, trabajábamos en un restaurante, con decepción. La pasta de la nona. Pero, weón. La pasta de la nona. Aquí es muy buen restaurante, por cierto. Es increíble, weón. Es increíble, es increíble el restaurante. De hecho, yo me siento muy afortunado de haber trabajado ahí, sobre todo porque trabajé de asistente de cocina. Es muy buen restaurante eso. Entonces, probé todos los platos de la wea, weón. ¿Cachai? Me acuerdo de los canelones. ¡Oh! Muy bueno, weón. ¿Los canelones de Dimare? ¡Oh! Y esa pasta de calamar que tenían. ¡Oh! ¡Oh, conchetumare! Oye, si el restaurante era todo rara. Era todo rara. Se van a conservar bien. Weón, la wea es que nosotros trabajamos. Tú trabajabas ahí de copero. Yo te metí en la pega. Con la mano oscuridad rota. Sí, pues si te rompían los guantes, se metía agua adentro. Oye, qué es paja cuando pasa esa wea. No, weón, es terrible. Yo inicié, a mí me gustaba, a mí me gustaba mucho cómo inicié en ese trabajo. Porque yo inicié, a mí un comediante de Concepción me consiguió la pega de copero. Perdón, Pastelerillo. Y me dijo como, ay, tengo una pega. Y me metí en la pega y me metí de copero. Y como, weón, de copero, empecé a hablar con la cocina. Y de repente me dijeron como, oye, ¿sabes cocinar? Y yo, sí, ¿te gustaría ser asistente de cocina? Mientras todos los guantes de la copería me miraran así como, ¿Qué está haciendo este weón? Como que así como, weón, llevando los jarrones y diciendo como, pero weón, ¿está escalando el primer día? Toda la wea, toda la wea... Era de greda. Era de greda, weón. Greda pesada. ¿Tú sabías lo difícil que es sacar el queso de la greda, weón? El queso gratinado de la greda. Weón, había unos pedazos de queso que estaban años. Yo me acuerdo que una vez traté de sacar una wea y rompí el plato. Porque el queso estaba tan incrustado en la wea. Sí, es que era abrigio. Yo también trabajé de comer, entonces sé perfectamente a lo que te referís. Oh, man, qué terrible. Bueno, yo me acuerdo que llegué a mi casa con las manos culiadas rotas. ¿Te acordáis de las señoras que trabajaban ahí? Que eran unas conchas de su madre. Unas señoras que eran pesaditas. Viejas culiadas. Eran pesaditas, pesaditas. Pesaditas, weón. Y o le caías bien o le caías como el pico. Y cuando le caías como el pico te pelaban. Y era muy brígido porque tú salías y no sé al baño. Y volvías y se quedaban callados. Todo pelado. Todo pelado. Todo pelado. Todo pelado. Hoy viene con un cop-top. Me acuerdo, la lasaña es muy buena. La lasaña de Imares. También volviendo la weá buena. Qué bueno. Qué buenos tiempos. Bueno, en fin, la cosa es que nosotros trabajábamos. Y tú trabajaste de copero y yo trabajaste de asistente de cocina. Y después pasas a ser anfitrión. Cuando yo trabajaba ahí, yo ya había trabajado. ¿De guardia? ¿Qué? ¿Trabajaste de guardia? Sí, weón. De hecho, como muy cerca de ahí. No trabajaste de guardia. Trabajaste de conserje. No, pero era conserje slash guardia. Porque tenías que trabajar de noche y cuidar un condominio. Te pasaban un palo. Ah, ya, ya. Guardia igual. Tenías ahí un palo. ¿Tenías ahí un palo? Tenía un palo. Tenía un palo y un perro. ¡Oh! ¿Tenías ahí un palo y un perro? Tenías un palo y un perro, weón. ¿Cómo se llamaba el perro? No me acuerdo, weón. Oh, pero ¿cómo no te acordaste del nombre del perro, weón? No me acuerdo, weón. Era pesado el perro, culo. Es que no le gustaba. Te pelaba todo el rato. No le pelaba. No le gustaba salir el perro. Entonces había que obligarlo que ya vamos a hacer una ronda. ¿Qué? Y el perro culeado así. Pero en mi horario, weón. No en mi horario, weón. Estoy en colación. Estoy en colación comiéndose en el haza y en mi marido. Me acuerdo que había una tele. Ya. Y veía tele todo el día. ¿Y la tele era como esta? ¿Tipias tele chiquititas con Sergio? No, era un poquito más grande. Ya. Es que era del lado cuico. Claro. ¿Y qué veía ahí? Nunca pasó nada, weón. Ah, pero espérate. ¿Tú veía ahí? En la tele veía ahí las cosas como de las cámaras, del condominio. No, la tele. El mega. Y que había otra pantalla para las cámaras. Es que, weón, weón. Te hubiera gustado mucho que tú hubieras llegado el primer día y haber como cambiado el input. Ya se ha enchufado la weón. Y haber cambiado el input de las cámaras y haber puesto como Netflix. Y tú viviendo como Netflix. Ah, weón. Y la canción de Tranquipiola la compuse ahí. Oh. Cuando. Porque me quedaba. Iba en la noche y yo estaba estudiando sonido. Entonces, iba en la noche y llevaba mi computador y hacía beats toda la noche. Y la dice ahí. Oye, qué lindo lo que acabáis de decir. Sí. Para todas las personas que se preguntan cuál es la canción inicial y final. ¿De quiénes la escribió? Acá está. Mi perro loco. Y la voy a subir tal vez en el Walkie Vol. 2. Que subí un álbum, pero todavía no se sube. ¿Pero todavía no se sube? ¿Y no se sube porque se está como subiendo? Se está subiendo. Ahora mira, está en Processing, como dice. Ah, pero ¿lo tienen como que aprobar? No, ya está aprobado. Están todas las canciones aprobadas. Pero está en Processing. ¿Qué significa eso? Está en Proceso. Walkie City. Processing. Processing. Y no sé cuándo se irá a subir, güey. A mí me viciaron. ¿Cuándo? Sí, sabí. En el Teatro Municipal de Concepción. ¿Y por qué? Por ordinario. Mira, y si ya pasó dos veces. Cuatro. Ya han pasado cuatro veces. Cuatro veces. Y el factor común. ¿Quién es? Tú. Quizás. El contenido de mi rutina. Quizás para pensar un poquito. Quizás para sentarse y decir. Ah, ya. Tal vez, a donde digo. Chupar caca desde el ano. No, no, no. Nunca he dicho eso. Tal vez no hay que decirlo. Es un chiste nuevo nomás, güey. Puta la weá, güey. Quería contar ese chiste nuevo. Me pasó mañana y yo no lo voy a poder contar. Es que tal vez a la gente le choca cuando escucha un comienzo decir. Chupar caca del ano. Puta la weá, güey. De Miguelito. Una weá así. Quizás para una señora de 40 años. Que estuvo todo el día, güey. Cuidando a su cabro chico. Trabajando. A Miguelito. Cuidando a un güey. Trabajando, trabajando. Y después dijo ya, ¿sabes qué? Voy a ir a un show de comedia en el Teatro Municipal. Teatro Municipal que ha albergado grandes espectáculos. Son 1200 personas. Ha albergado al Ballet de Estonia. Yo me acuerdo que fui a ver ahí mismo. Ahí mismo fui a ver al Ballet de Estonia. ¿En serio? Musicalizado por Arvo Part. Usaron la piscina... Sí, la piscina llena de músicos. Oh. Unas balleras, unas buenas, así como saltando. Que parecían como una ave. La hueá más hermosa que he visto en mi vida. Y después tú... Años después... Chupar caca de él. Y te chupó el pico y la hueá. Sí, güey. Literalmente. Entonces tal vez... La frase con la que me epiféaron fue esta. A ver. Dije... Deberíamos matar a todos los hombres de los sexuales. O tenía algo en el ojito. A ver, ven. Si era el ojito. Hay una hueá que me encarga de... ¿Cuál fue la frase? La frase es... Deberíamos matar a todos los hombres heterosexuales. Porque hay una hueá que me encarga de ellos. Que cuando le estáis chupando el pico... Ya. No te quieren dar un beso después. Te ha terminado el ojito. Ese no es el remate. Chiste, por si acaso. Pero tiene un remate. Tiene un remate. Y es bueno el remate. Pero... Pero nada. Entonces me... Me emocioné. Me emocioné igual. El palo me dijo... Y yo le chupé del pico. Sí, pues. Yo hice la misma reflexión después. Ya. Ya, basta. Yo hice la misma reflexión después. Pues dije como... En pensar que acá se tienen que haber presentado... Obras de teatro brígidas y todo. Yo estoy hablando de hueá... Atroces. Y nunca me llamaron a telonero. ¿Nunca más te llamaron a telonero? No. No, porque... Después de eso nunca más. O sea, después de eso como otra. Porque estábamos como comprometidos de antes. Y después de eso nunca más. Es que tal vez cambia de telonero harto. No. Tal vez tuvo un problema con... La facturación. Sí. Como con el IVA. Con el IVA. Sí, pues. Se reajustó el IPC y... Se reajustó el IPC y no te pudo llamar más. No te pudo llamar más. Qué buena la excusa culiada. Puta... Puta... Puta totito, weón. Lo siento, weón. ¿Por qué dices totito, weón? Puta totito, lo siento, weón. El IPC, weón. Puta el IPC, weón. Tengo un problema con... El IPC y el pico. Tengo un problema con el servicio de impuestos internos, weón. Y aparte dijiste esa hueá de chupar caca. Entonces no me gustó mucho, weón. No digo... Por si acaso no digo chupar caca. Digo una hueá peor. Pero, en fin. La hueá es que... Nada. Y cuando me pifiaron de eso... ¿Sabéis qué hice, Roberto? Me di cuenta de una hueá. ¿Ya? Dije, ya. Yo soy un buen ordinario. Efectivamente. Soy un buen ordinario. ¿Y sabéis qué? Está súper bien. No. Está súper bien. ¿Por qué? Porque tengo 25 años. Ya. Tengo 25 años. Estoy cagado en trastornos culiados. Y me gusta hablar de weás estúpidas, no más. Y mi público, amigo... Weón, en Temuco. La misma rutina. La misma rutina. El pene, la weá. Weón. Una... Mira, te lo juro. Estaba llorando de la risa. Llorando. Yo vi a una persona en primera fila haciendo así. Llorando. Quizá... Quizá llorando por otras cosas también. Quizá la estaban pateando al lado justo en el momento. Pero yo vi a una persona llorando de la risa. Y yo dije como ya... Pico con la weón. Es para tener un weón en el público que tú lo mirás y el weón está así como... Weón agarrándose a la guarda. Se está muriendo. Se está muriendo. Un weón que está así como... Y un weón que lo está apuñalando al lado. Y tú diciendo con este el mejor chode de la vida. Es bacán. Es para que ver un weón así cuando está en un... En copiapú. Como que está medio complicado así. Sí, con la weón. Con la weón. Oye, en Antofagasta te mandaron mucho saludo. Oye, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Antofagasta. Yo voy a estar ahí el 14 de... El 14 voy a estar y nosotros vamos a estar después en la gira de Tranquipiola. ¿El 14 de septiembre va a ir a Antofagasta? El 14 de septiembre era con Antofagasta. Bueno. Pásate a La Pampilla después. No. ¿Tú no querías ir a la fiesta de La Pampilla? La Pampilla que es en La Serena, ¿no? Sí. Igual tengo gente en La Serena. Debería ir a... Si te invitaron a hacer una... ¡No, no, no! Una fiesta de La Pampilla. Cristóbal Ortiz. ¡No, no, no! Todo el stand-up de Cristóbal Ortiz en La Fiesta de La Pampilla. ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¿Qué pesadilla, weón? No, no podría ser. Todo el stand-up. El humor... El humor transgresor. Y yo me subo y la gente ya está... ¡Buuu! Pero antes de subir... ¿Tú cachai cómo va en la weón a La Pampilla? Sí, o son como 250.000 personas. Y una weón así como una ciudad. Sí, porque una ciudad entera es la weón. Yo creo que hay gente que va a La Pampilla y no... Ni siquiera se entera que hay un show. ¿Cómo es? Como que van y pasan... Hacen otras cosas. ¡Ah! Como que pasó por hacer... Van a La Pampilla, pero el show es como una weón allá secundaria. Que es como... Como que se crea... Es como... El... ¿Cómo se llama esa weón que hacen en el desierto de Estados Unidos? Burning Man. Es como el... Burning Man chilena. Estoy súper desconectado de lo que estáis diciendo. Puta la weón. Ya. Esto fue Tranquipiola. Gracias por sintonizarnos. Quedan como dos secciones, weón. ¿Pasemos a la siguiente sección? Ya. Ya. Pucha, güero. Ay, lo han pasado pésimos estos weones. Estos weones, regalos. No, no, no. No, no. No finjan. No finjan, weón. No finjan. No les pagan lo suficiente para que finjan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esos niños. ¿Tú te das cuenta que la gente está diciendo... Uy, conchitumadre. De verdad, la gente de Anteco eran niños. Contratados. Vamos a tener un weón con un palo. Que los pica así. No, pero bueno. Es que están cansados los niños. Vienen una semana difícil. Yo igual lo he pasado bien. ¿Tú cómo lo has pasado? Yo igual lo he pasado muy bien. Nos hemos reído bien. Aparte que nosotros tenemos que grabar otro programa después. Entonces tenemos que guardar la energía. Hay que guardar la energía. Oye, ¿pasemos a la sección favorita de todos los niños de Tranquipiola? No. ¡Perfecto! ¡Esto fue Tranquipiola! Tranquipiola. Sí, paseo, paseo. No, no, conchitumadre. En el fondo, en la cornisa de su... Y los ramos echándose. Así está. Echar caos cayendo de la cornisa. Cayendo los ramos. Y bueno, así como tratando de sujetar la weón. Así, uno, no, no, weón. Y yo soy Tranquipiola, Tranquipiola. Sí, le mandamos un saludo a todas las personas que están sufriendo. Vamos a pasar con las peceras. ¡Auto! 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 ¡Tú! Pecera. ¡Auto! ¡Tú! 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 ¡Viene Dylan! ¿Cuál es la pecera de hoy día? Ya, parto yo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Es verdad, Cristóbal! ¿Qué? ¡Es verdad! ¿Qué? Que tu vieja vende empanadas. ¡No! ¡Camina rica! ¡Es verdad! Parece que... ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué le quedan tan ricas? Las tortillas. Las empanadas. ¡Oh! ¡Oh! Sobre todo, la charca y queso, solamente voy pensando en eso, más dejando un camino a rica. ¿Por qué le quedan tan ricas? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Now, él aprendió la técnica. ¡Ja, ja, ja, ja! En una época ancestral. ¡Yo! Es un secreto de familia. ¡Charky, queso! ¡Charky! 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 Si tú quieres que te haga una empanada. ¡Ja, ja, ja! Yo te la voy a hacer muy rica en la cama tú y yo. Tú y yo. Disfrutando una charquy queso. ¡Charky queso! Después del sexo. ¡Pero el charquy queso! Que no solamente hay que perder el proceso. Bueno, weón, weón. ¿Quién diría que una weón que no estaba hablando? Una de las mejores weas que cantamos en estas weas. Es que con el equipo siempre cuando probamos el autotune weábamos con eso. ¿Con la charquy queso? Con la charquy queso. Es que es muy bueno, weón. No, me gusta la charquy queso, weón. ¿Por qué no hay que ir autotune? El siguiente capítulo. El chiqui queso. ¡Ey! Quise entregar lo mejor. Quise dar todo de mí y no funcionó. Nadie recibió lo que quise entregar. Eran cincuenta personas en lugar. Eran encerradas obligados a escuchar a un joven bisexual. Hablando de cosas que ellos nunca habían escuchado. ¡Pero, perro, perro! Como grinder y weas por el hoyo. ¡Cristobal, soy un trabajador! ¡No te quiero escuchar! Y eso no fue suficiente para ti. Sé que quizás el chiste de Miguelito no lo querías escuchar. Pero yo soy un comediante de cinco años de trayectoria bisexual. Tengo experiencia haciendo todo lo que a ti te gusta y lo que no también ya. Tal vez no está bien, pero tampoco está mal. Lo intenté al menos. Lo intentó. Y me bajaron los ocho minutos de contrato. Pero me da igual porque me transfirieron. Con muchoscientos mil pesos. Muchas gracias. Esa ciudad chiquitita de Los Ángeles. Cerca de Los Ángeles. Como me los cagué. No los culié. Me daron vivo lo que digan. Yo igual gané toda esa plata. Y me fui con dos paletines en un bus. Sé que quise dar todo de mí. Y tú no escuchaste nada de ti. Pero mi chiste está en el script. Soy un trabajador de los cuarenta años. No me importa. Me hace daño que me hables del pene. Porque yo tengo pene. Y me confundo. Yo no soy gay. Tú sí, pero yo no. Pero parece que sí un poco. No soy gay. No soy gay. No soy gay. No, no, no. No, no, no. Hace cuarenta años. No soy gay. No soy gay. No soy gay. Seguí, sé lo que pude. Me gustó. Gracias. Deberíamos postularla a... A un fondart. No, no. Al festival de viñas. Mientras la gente pifia. No, no. Es que sabes que yo... Anoche estaba delirando. No. No, es que... Delirios con Roberto. Llamaba a un psicólogo. Ya, pero mira. Estaba delirando. Y dije... Y si mando una de mis canciones a la competencia internacional de Viña del Mar. Estáis loco, güey. Paco en moto. Manso puto. Paco en moto. Manso puto. Con la cara en Dovillain Baylor. Pero mira cómo jalan los peces en el río. Pero mira cómo... Y toda la gente diciendo ¿Qué está pasando? Sí, güey. Pero... Lo haría por la anécdota. Por la anécdota. Ya. Vamos con la última vez. ¿Vamos con la última? Sí, güey. ¿Con la última? Con la última, sí. Como así, pero de pana. Pero la de pana, sí. Bueno, la de pana, sí. Ya, pero... ¿De qué me puede hacer, güey? Pero si ahí tenís, pum. Solo quiero... ¿Salir? ¿Salir un ratito? ¿Salir conmigo? ¿Pero perdí mis llaves? No, otra vez. Perdí las llaves. No las encuentro. Perdiste el control de tu vida también. Tengo la casa desordenada. Ahí estaban, así en el piso. Ya no puedo encontrar nada. Ropa mojada. La ropa mojada está en todas partes. Son como roomies. Son como roomies muertos. Ahí. La luz a luz sucia. La luz a sucia se acumula. ¡Oh! Abro el refrigerador. Todo tiene hongos. Y sale un olor malo. No eres bueno. No eres bueno. Parece que... El pollo que compré se pudrió. Se echó a perder. Se echó a perder. Igual que mi corazón. Y ahora no encuentro las llaves pa' juntarme con una persona que nunca ha visto. Y que pretendo, culiarme. Y va a salir mal. Siempre. Sale mal. Siempre. Llaves no encuentro. Pero voy a salir igual. Te pillamos un cerrajero. Me importa un pico. Gano un palo a la... Semanalmente. ¿Y qué? Después. Después está ahí en la mierda. Porque no siempre se gana tan bien. Solamente quiero encontrar las llaves. Salir a comprar. Un pack de cristal. Muy bueno, bueno. Eso fue de perder. Perdí las llaves. Perdí las llaves. Perdí las llaves. Solamente disponible en iTunes. Perdí las llaves y el control de mi vida. ¿Cómo te gusta mi Red Bull, weón? Pero me gusta la tuya nomás. Sí. Como que esta no me gustó. Pero igual me la tomé, ¿no? Sí. Es que te iba a comprar normal, pero tú siempre tomas mi Light Bull, weón. Es que ya no estoy tan fitness, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Te empiezo a traer normal? Es que... Sí, empiezo a traer normal. Es que no sé por qué ahora ya no estoy tan fitness, pero porque no he ido a entrenar. Pero tengo muchas ganas de volver. Pero tengo que... ¿No te toqué la guatita? ¿Estás bien? Tengo que volver a entrenar. El otro día me dijeron una wea. ¿Qué te dijeron? El otro día yo estaba saliendo con una muchacha. Ya. Y ella se sacó la ropa. Ya. Pero no se sacó la ropa totalmente. Sino solamente se sacó como la chaqueta. Y me di cuenta que tenía unos brazos muy grandes. Como brazos musculados. Y tú le dijiste... Ah, avanzó brazos. Sí, literalmente. Esa mi reacción fue como... Ya la me va a volar, compadrito. Y como que le dije como... ¿Qué wea? Y ella me dijo como... No, lo que pasa es que yo hago ejercicio. Voy al gimnasio. Y yo como... Ah, ¿en serio? Qué buena. Se nota. Tenía buenos brazos y la wea. Me dijo... Sí. Y yo le dije... ¿Y así es la cartija? Y me dijo... Oh, no. Me cuesta. Y yo le dije... Sí es buena para ser la cartija. Y ella me dijo... Y como que me... Se llenó mis brazos. Oh, qué fuerte. ¿Cómo va? Me dijo como... ¿Cómo va? A ver, con estos brazitos. Sí, eso fue la wea. Con esta mierda de hacer la cartija. Esa fue la wea. ¿Y bueno, sabéis qué hice? Porque una persona bisexual igual puede hacer la cartija, gente. ¿Se ve o no? No, pero espérate, espérate, espérate. En septiembre, bisexual hace la cartija y la hace muy bien. No, porque tenga brazos de la cartija, no la va a poder hacer. Hizo diez la cartijas nomás, porque no puede hacer más. El bisexual ahora se sienta, se sienta a conversar. Es bisexual, ahí sí. Pero no chupa un pico hace siete años. Pero eso no significa... Eso, muy bien. Que no le guste por el ano. Que no le guste por el ano, ahí sí. Yo lo digo con disimulo. Ojalá algún día me preste su culo. Eso, ya. ¡Grande, Roberto Payas! Esa moderuna, weá, de mí. Yo no soy tan bueno para fallar. ¡Roberto Payas! ¡Roberto Payas! La falla del bisexual, weá. Oh, weón. Ya, weón. Y la weá es que hice como quince flexiones de brazos y la dejé pa'l pico, wey. Le dije, estos bracitos, compadre. Pero quince... Mira, yo no quiero desmerecer todo tu trabajo, Cristóbal. Weá, a ti te cuesta hacer flexiones de brazos y tenés que hacerlas de rodilla. ¿Homosexual? Yo no quiero desmerecer tu trabajo, weón. Perdón. Yo no quiero desmerecer tu trabajo, pero quince no son tantas, weón. Pero yo aprendí con el tiempo que quince es poco. Sí, pero la hice. No quería hacer ejercicio tampoco en la weá. Quería demostrar que... Que podíais hacer. Sí, porque después le dije, hace tú una. ¿Y a cuánto hiciste tú? Quince. Ya, ahora lo voy a hacer yo. Dale. ¿Cuál es la nota? ¿La y mi? Mi, la y mi, sí. Ay, 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 cómo vamos a ver a este hombre. Ah, concha de tu madre. Oh, weón. Hola, me voy a hablar, hermanito, weón. ¿Qué estás haciendo, weón? No, ¿qué estás haciendo, weón? No, no tengo el talento para ser payas, pero lo que vimos fue ecuático, weón. ¿Hiciste el aplauso? Dice tres aplausos. Oh, weón. Ah, Roberto Delgado. No sé cómo... Toma, tú tenías talento, weón. Tú tenías talento, weón. La verdad es tú. Estoy sacando una payita. Ya. ¡El tiro payas! Tiro payas. Estamos aquí con mi compadrito Roberto Delgado. Él que no ha hecho ejercicio, pero sigue delgado. Tiene una panza muy linda, la que me gustaría languetear, pero no lo puedo hacer porque soy su mejor amigo y también su mejor carnal. Para el próximo capítulo, tú vas a venir recargado en payas. Sí, es que no... Pero vas a practicar. Sí, es que tengo que practicar. Vaya a practicar, vas a escucharte unas cuequitas y vamos a payar, pero vamos a payar bien. ¡Ya! Oh, Roberto Cuileado, esos deditos, weón. Esos deditos. Esos deditos mágicos. Esos deditos mágicos, Roberto Delgado. Ya, vamos entonces con la... Bueno, primero tenemos que adelantar. Vamos entonces a decir que es Club Dantesco. Club Dantesco es lo maravilloso que pueden ustedes encontrar en la internet. Club.dantesco.com... ¿Cl o punto... ¿Cómo punto CL? CL. CL. Pueden encontrar shows como... Weón ahí, weón Dantesco Presente, Internet Explorer, Dantesco en Bruto, Dantesco Ver y Especiales de Sociedad. Se viene también en el especial de media semana de show en vivo y también a lo media semana. Y qué sé yo, quizá otro contenido exclusivo por ahí que puede salir. Dantesco... O sea, Club.dantesco.cl. Y quiero avisar que tengo el 14 de septiembre un show en Begoña, Restobar, que no sé muy bien dónde queda todavía. En Manuel Montt. En Manuel Montt. Queda en Manuel Montt. Y vayan, porque va a estar increíble. Va a estar increíble la música. Va a estar muy bueno. Voy a ir mayoritariamente con shows de música. Quiero cantar todas las canciones que tengo. Y voy a tener invitados. Probablemente... Yo voy a estar en Antofagasta. Probablemente no sea Cristóbal, que voy a estar en Antofagasta. Pero voy a estar en Alma. ¿Puedo hacer un llamado o algo? ¿Cómo así? Ah, ya. ¿Me dirías como un llamado o algo? No, me dirías como un llamado. Yo en Antofagasta haciendo mi show y tú haciendo tu show en Santiago. Intentémoslo. Ya, bueno. Solo tengo ese show en septiembre. Ya, perfecto. Yo tengo caleta. Pueden encontrarlo en tirotallas.cl. Oye. Bueno, vamos rápidamente a la sección. ¿Qué pasa, Nacia? ¿Qué pasa? 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 ¿Ya? Ya, déjalo ahí. Bueno, la sección que pasa en Nacia hoy día dice, cumplen con su fantasía sobre el matrimonio. ¿Por qué despiertan tanto interés en China las parejas interraciales? Para poder... Para poder... No estoy leyendo la otra vez. Para poder... Para muchos jóvenes. Para poder... Yo creo que para poder rejuvenecer la sociedad o no. Para muchos jóvenes, ver las relaciones románticas de parejas interraciales en las redes sociales es como leer una novela romántica digital. Cumple con su fantasía sobre el matrimonio. Y también muestra que están descontentas con la realidad. Dice Li Chen, académica de estudios de medios de la Universidad AMM de Texas. Yo sabía que... Como por ejemplo, países europeos que son como muy viejos. ¿Ya? Como que buscaban meterse con inmigrantes como más jóvenes para poder... Porque pasa mucho que demográficamente países europeos tienen una población muy vieja. Ah. Entonces puede ser algo por ahí también. Como para poder... ¿Pero por qué no aculean con jóvenes jóvenes de ahí mismo? Es que no hay pobo. Esa es la hueá. Ah. Hay pocos jóvenes y hay más viejos. Ya. Entonces se culean gente joven y la gente joven por lo general es gente inmigrante. Perfecto. Oye, 100 años de soledad. Bueno. El fenómeno que arrasa Japón en medio del siglo de... Con medio siglo de retraso. ¿Por qué se pone a leer la hueá ahora? Es que bueno, es que los chinos van como... Atrasados. Atrasados. No, pú, güey. No, yo pensé que los chinos van en el futuro, pero se están dando la vuelta, pú, güey. Dice, la obra de Gabriel García Márquez se ha convertido en el fenómeno editorial del verano en el país nipón en buena parte para el próximo estreno de la serie basada en la novela. Ahí está, porque van a ser la más serie. Entonces por eso dijeron, la leyeron y llegaron para el pico. ¿Sabes qué pasa en Asia también? ¿Qué pasa en Asia? Salió un juego muy bueno, güey. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El del rey mono. ¿Cómo se llama? Gukón. Gukón. Güey. Ese juego, güey, es muy, pero muy bueno. Yo me he visto muchos videos de gente jugando. Como que disfruto verlo como visualmente es como exquisito. Y se demoraron muchos años en hacerlo. Y me acuerdo, yo vi la película de el rey mono, Gukón, y es muy buena también. Se trata de la leyenda de un rey que es mono. ¿Él tiene que ver con la viruela del mono? De China. No, no, no tiene nada que ver con la viruela del mono. Yo no entiendo mucho, Roberto. ¿Tiene que ver con la viruela del mono que se transmite a través de relaciones sexuales? Ya, pero tú sabes lo que es un mono, ¿cierto? Un mono, una persona... O sea, un mono es una güeya, es un animal. Un animal. Es un animal que se parece bastante al humano. Hay una leyenda. Se dice que venimos de él. Se dice. Hay una leyenda en China. Se dice que venimos de él. Hay una leyenda en... Se dice. Hay una leyenda en China que un mono salió de una roca. Así son los chinos, loco. Y se rompió la roca y salió un mono. Y el mono como que se hizo unos amigos monos. Pero te juro que es así la güeya. Se hizo unos amigos monos. Y de repente el mono decía. No, si vamos para allá. Si para allá está en la ola. Para allá en la ola, hermano. Vamos para allá nomás. Y todos los monos así. Vamos, sigamos al otro hueón. Y ese hueón... Que salió una roca. Es terrible origen. Salió una roca. Entonces ya. Todos seguían al otro hueón. Hasta que el otro hueón... Un día viene otro hueón así con barba. Un maestro. Y le dice como ya. Esto es King Kong, amigo. Yo te voy a entrenar este mono conchetumare. Y se lo lleva. Se lo lleva para entrenarlo. Y todos los otros hueones lo tratan como el pico. Porque es mono. Y la hueá. Y el mono nunca compró. Nunca le compró a ningún hueón. Pero el hueón que lo entrena era un humano. Era un maestro así como celestial. Ya. Y el mono nunca le compró a ningún chuchetumare. Yo no le voy a comprarle a nadie. No le voy a comprarle a nadie. Los miro como chala. Los miro como chala. Hasta que un día fue al reino celestial. Al reino como de todos los hueones así como brígidos. Y fue. Y como que no le gustó tanto la hueá que fuera para allá. Porque andaba modo mono. Andaba dando jugos. Andaba así conciado. Andaba. Yo soy del mono. Y lo desterraron. No. Sí. Lo desterraron. ¿Al que salió de la piedra? Al que salió de la piedra. Y cuando lo destierran. Lo ayuda otro hueón. Un demonio. Ya. Y hasta ahí no me ha llegado con la leyenda. Oh. Prometo que en el próximo capítulo. Próximamente. Voy a el final de la leyenda. Le enseñan literarias con Roberto Delgado. Para el público popular. Le enseñan. Y el mono chuche tu madre. Y vamos. Pa' adelante. Pa' adelante. Pa' adelante. Y macha la culiá. Bueno. Muy bueno. Y eso fue. ¿Qué te tiene en Asia? ¿Qué te tiene en Asia? Es como de la mansión de Mario Oro. ¿Sí? Sí. Ya. Oye. Bueno. Tenemos que te tiene atrapado hoy día. El día de hoy. La sección que te tiene atrapado. Donde las personas nos mandan su atrapado. Roberto. Por favor. ¿Quieres leer? Si puedes. Si puedes. Funero de un compañero de un proyecto. Cuando ya. Cuando ya tenía un proyecto. Siempre viene con Funa. Que me tenía muy ilusionado. Yo ahora me voy a tener que. Ahora me voy a tener que. Ahora. Tico. Tico. Uy. Un aplauso. Puta. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Lo intentó. Lo intentó salir de una escuela. Igual que igual también. Y ahora voy a tener que salir. De él. Del proyecto. Ya. Lo puedo leer de corrido. Inténtalo. Funero de un compañero de un proyecto. Que me tenía muy ilusionado. Y ahora voy a tener que salir de él. Gracias. Gracias. Lo logré. Lo logré. Si acá aprendemos también. Voy con otro. Oh. Con Chitumare. Con Chitumare. Ah. Con Chitumare. Terminar la tesis a tiempo. Y pensar. En cómo chucha. Voy a defenderla. Si no me sale la voz. Cuando ando nerviosa. Consejos para hablar. Frente a público. Sin que se me corte la voz. Porfa. Saludos cabros. Increíble logro. Concentrarme para escribir. Escuchándolos. Joda. Bueno. ¿Sabes qué? Cuando leí. Leí como si fuera un poema la weá. Es que tengo que tomarme las pausas. Si no me trabo. No. Pero lo leí como. Mira. Leí como. Terminar la tesis a tiempo. Y pensar. Cómo chucha voy a defenderla. Es que. Si no me sale voz. Cuando ando nerviosa. Consejos para hablar. Frente a un público. Sin que se corte la voz. Porfa. Saludos cabros. Bueno. Me quiero cambiar de pega. Pero me da lata. Porque. Siento que igual estoy bien. Bueno. Me sale bien cuando. Cuando es musical. Te sale muy bien. Sí. Es que vos tenías el don musical. Vos no tenías el don de la palabra. Vos tenías el don musical. Esa es la weá. Es que parece que. Claro. Si las leo como si fuera una canción. La puedo leer. A ver. Activa el autotune. Activa el autotune. Me quiero cambiar de pega. Uno. Uno. Dos. Pero me da lata que por. Uno. Dale. Toma. Me quiero cambiar de pega. Pero me da lata. Porque siempre siento igual que estoy bien acá. Pero a la vez no. Tengo buena paga. Buen horario. Pero no siento que esté creciendo laboralmente. ¿Viste? Vos tenías la weá musical. Esa es la weá. Vos tenías el don musical. Sé que ahora voy a leer como si estuviera cantando. ¿Ya? Por eso voy a leer bien. Yo creo. ¿Y para toda la vida? Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Esta weá es una weá para toda la vida. Pero bueno. Yo me muero. Y tú. El discurso de mi funeral. Lo leí como cantando. Con autotune. Con autotune. Todos los weáres más desconcertados que la mierda. Y yo explicándole a tu mamá. Como no. Es que. Si no. No puedo leerlo. Es que tengo una discapacidad. Es que yo tengo una discapacidad en la mente. Si no. No puedo hacerlo. Ya. Flash. Consejo flash para terminar este podcast rápidamente. Ya. Primero. Primero weá. Me quiero cambiarte de pega. Pero me da lato porque siento que estoy bien acá. Pero a la vez no. Tengo buena pega. Buen horario. Pero siento que no estoy creciendo laboralmente. Roberto. ¿Qué le diría a esa persona? ¿Se cambia de pega o busca otra pega nueva? Eh... Tic-tuc. 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 Sí. Cámbiate de pega. Listo. Siguiente. El hecho de una de mis mejores amigas ahora me odia. Y siento que es una persona que sabe demasiado secreto sobre mí. Y yo sé mucho sobre ella. Es como una guerra fría. Es que me pasó hace poco. Me pasó que yo dejé de ser amigo con Juan. Que éramos muy amigos. ¿Cachai? ¿El mismo que yo? Y yo sé muchas cosas de... ¿Cachai? Lo mismo. La misma situación. Y es difícil. Pero yo creo que... Hay que confiar nomás de que... Eso pasa cuando uno termina una relación amigo. Sí, güey. Entonces hay que confiar de que la otra persona va a comportar como tú te vayas a comportar. Con el sí, güey. Es como un acuerdo tácito. Como que decís como ya no nos vamos a cagar. No nos vamos a cagar entre... Sí, sí. No nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. No nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. Jura que me gusta esa frase, güey. Y con esa frase, gente... ¡No nos pisemos! ¡No nos pisemos la capa entre los superhéroes! ¡Puón! ¡Tranquipiola! 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 Gracias por ver el video.